El próximo fin de semana, la campaña de entrega de multivitamínicos será en la sede social del Poblado Andino y en la sede social de Salar de Yamara, sábado y domingo, respectivamente. La campaña que se realiza gracias al aporte de empresas privadas permite a todas las personas mayores de 18 años acceder al complejo de vitaminas y minerales que refuerza el sistema inmunológico, previniendo así el contagio de enfermedades. Estas tienen un efecto sobre el sistema nervioso central y requiere de un consentimiento informado por parte del paciente, ya que se aplica con un pinchazo a la nalga. Bueno, en este tiempo tan difícil yo creo que cualquier iniciativa es buenísima y bien recibida por los vecinos. Solamente estamos pendientes de las personas y preguntando a ver si necesita alguna o estemos también pendientes de los vecinos del lado, de los adultos mayores para ir en ayuda, pero hasta ahora no ha sucedido. Bueno, en este momento nosotros contamos con un WhatsApp que se creó principalmente por el tema de seguridad, pero a través de él hemos estado instruyendo igual a las personas de la información que nos llega, le hemos ido retransmitiendo de cómo enfrentar esta pandemia, las medidas a tomar, publicando la cantidad de casos que han subido y todo lo que a través del municipio nos llega, como por ejemplo el cierre de los pasos no habilitados. Bueno, más o menos estamos bien informados en ese sentido. Lo que estamos viendo sí que de repente hay muchos vecinos que de repente están concurriendo a las localidades de Iquique, Alto Hospicio, algunos a abastecerse de mercadería y otros, no sé, trámites que de repente no son tan importantes, pero igual le estamos colocando así con un poquito de trabas para que nos salgan. Con respecto a las ollas comunes, todavía no hemos llegado a ese extremo aquí en la población, como para organizarnos a esa, más o menos con los vecinos que lo necesiten, todavía no hemos llegado a eso todavía. Yo pienso que si esto sigue un tiempo más, ya no vamos a empezar a movilizar ya con el tema, de qué forma vamos a llegar a los vecinos que realmente estén pasando alguna necesidad. Hasta el momento todos han agradecido la gestión del alcalde Richard Godoy Aguirre con esta y otras medidas que se han implementado por la salud de la gente en toda la comuna de Pozo Almonte.